Veinte años, bajos tenores. Déjalo ya, hoy represento al pasado, no me puedo conformar, si las cosas que vos quieres se pudieran alcanzar. Si me hicieras lo mismo, que veinte años atrás, con qué tristeza miramos, un amor es de robar, es un pedazo de alma, que se esplaca sin pie.